Y en este caso nosotros nos hemos traído una versión distinta, diferente, pero con todo el corazón y con todo el respeto como siempre. Vamos a ver si la gente lo invita. Sé que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré, haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar, y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si el mundo marte, supo llenarte más que yo, claro que sé perder, claro que sé perder. No tienes por qué disimular esas lágrimas, si tienes que irte, ya te sé. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero al agua hay que dejarla correr, mientras yo me tragaba, te alegras que no pude decir. Y si el viento, yo no te guardaré rencor. ¿Cómo dice? No será la primera vez, hoy te ves tú, mañana me iré, yo seré un buen perdedor. Pero el mundo no cambiará, alguien sin duda o no ve mi lugar. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero al agua hay que dejarla correr, mientras yo me tragaba, palabra que no pude decir. Y si el viento y soplar a tu favor, yo no te guardaré rencor. A ver, ¿cómo dicen ustedes? ¡Aquí yo venganme! ¿Mi reina? ¡Oye! Se va perdiendo, el mundo no cambiará, alguien sin duda o no ve mi lugar, claro que se puede. Seré un buen perdedor, el mundo no cambiará, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe mi lugar. ¡Oye! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!